Hola, ¿qué tal? Yo soy Sharon y el día de hoy vamos a hacer unas tapas españolas. Lo que necesitamos es pan de tu preferencia, que lo puedes encontrar en algunos supermercados. Necesitamos también ajo, jamón, hojas de albahaca, queso mozzarella y un pequeño jitomate. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro baguette, lo vamos a rebanar. Y bueno, aquí yo tengo unos preparados, le vamos a poner poquita mantequilla y lo vamos a meter al horno. Ya que lo tengamos de esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar nuestro queso mozzarella y lo vamos a esparcir en la tapita. Ya que lo tengamos de esta manera, vamos a buscar nuestro jamón y vamos a cortar una tirita. En realidad es una tirita más pequeña, porque los españoles no comen, por eso están guapos. Y si no comen, pues no engordan. Entonces, con esta pequeña tirita, la vamos a colocar de esta manera. Y también vamos a colocarle una pequeña hojita de albahaca. Ya que lo tengamos de esta manera, lo llevamos al horno. Y así es como nos queda. Si te fijas, nos quedó espectacular, súper rápido, en menos de cinco minutos. Y bueno, lo puedes compartir con tu perro, porque los perros son los mejores amigos del hombre. Y pues a ellos les encanta ese tipo de cosas. Para comértelo, acuérdate que tiene un palillo, no te vayas a picar el ojo. Nos quedó buenísimo. Si lo hiciste, ya sabes, compártelo, dale like. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en un episodio de Omar, de El Mundo de Sharon. Adiós. 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 Adiós.